Calles Calles donde mi lindo barrio se alzó, calles que guardan mis ensueños de hacer Vuelvo lo mismo que una londra, trayendo a mis canciones los ecos de la jornada Quiero que no olvides que traje al volver todas las dichas que me hicieras gozar Por eso al llegar quisiera dejar la esencia de mi cantar Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía Cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería Hoy que rondo por tus calles quiero llenarme de amores Bajo el raudal de esplendores que te han echado de los parás Barrio que nunca te he podido olvidar aunque mi ausencia mucho tiempo duró Barrio rincón de mi alegría vengo a buscar las glorias de mis lejanos días Quiero que sepas que no puedo vivir lejos de tus calles cubiertas de sol Porque el esplendor que siempre hay en ti hace revivir mi amor Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía Cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería Hoy que rondo por tus calles quiero llenarme de amores Bajo el raudal de esplendores que te han hecho deslumbrar